Desde el municipio de la ciudad de Santa Fe, insisten en la separación de residuos en origen. Piden que los secos sean sacados los lunes y jueves, y los húmedos el resto de los días de la semana. Lanzamos hace unos días, a fines de enero, justamente un programa Separado no es Basura, que la realidad es que tratamos de que cada uno en su domicilio pueda estar separando, tanto en seco como húmedo. Para nosotros es muy importante que los días lunes y jueves puedan estar haciendo este ejercicio de sacar solamente el residuo seco, porque de esa manera nos permite a nosotros ampliar la vida útil del relleno sanitario y a su vez también colaboramos muchísimo con el gran esfuerzo que hacen las familias que trabajan en la planta de reciclaje, que pertenecen a la Asociación de Dignidad y Vida Sana, los cuales la verdad que hacen un trabajo fenomenal porque muchas veces no les llegan las condiciones deseadas, y bueno, hemos ampliado a toda la ciudad que lunes y jueves sacamos los residuos secos. Y puntualmente, cuando se captan los residuos, ¿qué se hacen con ellos? ¿Dónde se trasladan? Bueno, algo mencionabas recién, pero ¿cómo es todo ese proceso? Bien, los días lunes, como te dije, la idea es que cada vecino pueda estar sacando en su bolsa todo lo que sea papeles, todo lo que tenga que ver con vidrios en una cajita, todo lo que tenga que ver con latas, cartones, bueno, todo lo que uno ve que se puede reciclar, vamos a decir que es seco, yo por ahí para ayudar a los vecinos, che, que es seco, que es húmedo, lo que está limpio, pensemos que algo que está limpio y se puede reutilizar es seco, y ante la duda es seco, digamos, y por ahí lo que está sucio, si es un cartón que está mojado, sucio, roto, si es un paquete que no lo podemos recuperar, claramente es sucio, es húmedo, o todo lo que sobra de la comida es húmedo, entonces esa diferenciación por ahí es más fácil cuando uno dice sucio, cuando es algo sucio lo ponemos en la bolsita de lo húmedo y cuando uno ve que es algo limpio, que se puede recuperar, es seco, los secos los sacamos los días lunes y a su vez también los días jueves, el resto de los días que habitualmente sacamos la basura, sacamos los húmedos. Y una vez que llega el relleno sanitario, ¿cómo sigue todo el trayecto de la basura? Muy bien, cuando llega el relleno sanitario, lo primero que se hace es que se pesa ese camión, sea de Cliva o de Urbafé, se pesa, luego de pesar, si es los días lunes, entra a la planta de reciclaje, eso se descarga y las personas que trabajan ahí lo van separando.